Ayer el gobierno de Guanajuato acusó a la Policía Municipal de Villagrán de haber sido omisa durante el operativo que tuvo lugar en esa zona. Acusaron que nunca atendieron las llamadas de auxilio. Hoy el presidente municipal de Villagrán, señor Juan Lara, le respondió así al gobierno estatal. Le hago la siguiente aclaración. Nuestra policía municipal no está trabajando para la delincuencia, está trabajando para los ciudadanos de nuestro municipio, dando resultados claros y precisos en nuestro ámbito de competencia. Aclaro, no fuimos omisos al llamado de emergencia, estuvimos al pendiente de todo momento. Bueno, no fueron omisos, dice el presidente municipal. Se encontraron documentos que probarían un vínculo entre la Policía Municipal de Villagrán con los grupos criminales. En fin, el gobernador de Guanajuato, Diego Sidué, dijo que no van a soltar el control de la zona de Santa Rosa de Lima, bastión de un poderoso grupo huachicolero. Santa Rosa, de que llegamos para quedarnos, de que no es un operativo de un día, que llegamos y no nos vamos a ir desde ahí, de ahí ya. El operativo no ha terminado, sigue el operativo, seguimos ejecutándolo desde Catea Oculta, estamos haciendo otro operativo y seguimos en este objetivo. No ha concluido el operativo, ni va a concluir, va a ser permanente, vamos a estar día y noche hasta que no volvamos a descontrolar toda la zona. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm, participa en Imagen Televisión.